Hola, soy Fernanda y vivo en Rapanui. Con el inicio de la pandemia se generaron muchísimos problemas económicos en Isla de Pascua debido a que dejaron de ingresar turistas. Por ende, la municipalidad gestionó un programa que se llama ProEmpleo en el que se generaron distintos puestos de trabajo para la comunidad. Dentro de los puestos de trabajo que se generaron había, por ejemplo, una brigada que realizaba huertos en las casas, huertos familiares, para poder asegurar la alimentación y el cultivo para la autosustentabilidad de las familias. Otra de las cosas que se hicieron también fue brigadas de limpieza de borde costero y limpiadas de costa submarina. En estas brigadas ya han sacado más de 10.000 toneladas de residuos que recibe la isla de todas partes del mundo que llegan por el océano. Entonces también eso se ha generado pensando en la reestructura y en la sustentabilidad que se pretende generar en Isla de Pascua. Y se ha generado como un trabajo, un trabajo real que genera economía y que genera un bienestar para Rapa Nui.